Hola soy Ahaxins y como últimamente he estado grabando muchas cosas de Square Enix y os he estado hablando de Tetsuya Nomura, he pensado que en ningún momento mejor que este para enseñaros la gran obra de Tetsuya Nomura, el Kingdom Hearts. Yo a este jugador le tengo mucho cariño, sobre todo por como lo conseguí y por esta mezcla entre personajes de Disney y de Final Fantasy. Porque es que creo que el tercer juego que vi en mi vida fue un Final Fantasy de P1, Final Fantasy VIII, casa de mi primo. Y me quedé encantado, justamente a nada más empezar el juego te parece Squall, que por algún motivo se quiere hacer llamar León, ya no le interesa su antiguo nombre. Y es tu primer guía en tu aventura. Antes de entrar a fondo en la historia quisiera en un par de minutos hablaros de como lo compré. Supe de su existencia por un amigo y después de jugar varias partidas pues me quedé encantado y quise conseguirlo. Ya había salido hace tiempo y fui a ver a que precio estaba en la tienda de al lado de mi casa. Estaba a 20€ y yo en esa época debía tener unos 7 años y el dinero pues no es que me sobrase porque me tenía lo que me daban cada semana. Creo que eran unos 3 o 4€. Y daba la casualidad que en ese momento tenía los 20€. El problema está en que en mi casa consideraban que los videojuegos para un niño pequeño se tenían que tratar con moderación. Y que no se tenía que permitir que un niño comprara juegos constantemente. Y para enseñarme a tener paciencia y a no ir gastando como un loco, mi madre me dijo que me permitiría comprarlo si me esperaba un año. Bueno, ahora me ha pasado, no me dijo que tuviese que ser un año, me dijo que tenía que esperar. El caso está en que al final acabó siendo un año porque yo le iba pidiendo cuando podía, si podía comprarlo ya. Y me iba diciendo que no, que no, que no y al final acabé comprándolo al cabo de un año entero. El día en que finalmente pude comprarlo no me aguantaba de los nervios. Y creo que estuve jugando como 4 horas seguidas y me quedó el cuello hecho una mierda porque en esa época me daban dolores de cuello al jugar muchas horas. Pero no me importó porque es que este juego es muy especial. La historia es muy complicada si habéis jugado a todos. Pues al principio parece muy simple pero se va complicando muchísimo. Y bueno, las animaciones para ser de Play 2, los vídeos, que lamento no poderos proponer porque ya sabéis lo que pasa con Square Enix. Pero las escenas son bestiales para ser de Play 2 y la música es increíble. Y bueno, que los grandes acompañantes de nuestro protagonista son los mejores personajes que ha parido nunca Disney. Son Goofy y Donald. La presencia de Goofy y de Donald puede parecer que dará a entender que este juego es para niños. Y nada más lejos. Un niño no llegará a entender este juego en su totalidad. Sí que tiene momentos muy ñoños. Pero es que a un niño le pones esta historia delante y se acabará aburriendo o aguabollando porque no lo va a entender. Y este es un juego que tienes que ya tener unos cuantos años a tus espaldas en el mundo de los videojuegos para tener los reflejos para jugar a este juego. Porque yo en esa época sufrí muchísimo con este juego y no llegué a pasármelo. El 2 sí que me lo pasé. Pero este creo que lo volví a jugar unos años después y me quedé en el último mundo. Y de ahí no pasé. Pues de mundos hay creo que unos 12. Son todos de licencias de Disney. Y hay creo que un par que son una reimaginación. Un par están hechos expresamente para los personajes de Final Fantasy. En Final Fantasy vamos a encontrar personajes del 8. En el 2 tenemos a Vivi del 9. Tanto en el 1 como en el 2 tenemos a Cloud de Final Fantasy 7. Y Sephiroth nos espera en los dos juegos en cada uno en sitios distintos como un boss opcional muy difícil. Que yo sé de su existencia pero nunca he intentado ganarle porque es que por lo visto es una monstruosidad. Ahora sí, centremos en la historia. Todo empieza con tres amigos que viven en una isla muy paradisíaca. Que sus padres no están por ningún sitio. Tienen padres pero no los enseñan en ningún momento. Es la típica moda de los Final Fantasy de que la aventura se centra solo en los jóvenes. Y resulta que desean construir una barca para llegar a otros mundos. Porque quieren saber si hay más mundos y si los hay porque han acabado en ese mundo en concreto. Al principio en el tutorial vas recubriendo los materiales y víveres para construir la barca. Y cuando por fin la barca está lista, esa misma noche pasa algo raro y aparece una especie de agujero negro en el cielo. Tú vas a investigar y resulta que tus amigos han desaparecido y hay unos monstruos por toda tu isla a los cuales no puedes derrotar por más golpes que les das con tu espada de madera pero no puedes hacer nada contra ellos. Llega un momento en que después de una especie de sueños místicos se te da la llave espada. Que es la única arma que te sirve contra estos seres. Y entonces ya matas unos cuantos y llegas a tu primer boss. Es un boss al que te habías enfrentado en el tutorial. Después de derrotar al boss apareces en Ciudad de Paso, que es el mundo que estáis viendo ahora, solo. Tus amigos han desaparecido y decides ir a buscarlos. Paralelamente a todo esto, en el castillo de Disney, Mickey ha desaparecido y deja un mensaje a Goof y Donald pidiéndoles que vayan a buscar al portador de la llave espada. Que eres tú. Y que lo acompañen para arreglar todo lo que está pasando. Que me gusta muy claro lo que es, pero poco a poco lo vais descubriendo en el texto. Y a partir de aquí vas recubriendo diversos mundos. Por ejemplo el de Narzán, el de Hércules, uno que a mi me encanta que es el de Tim Burton de Presidentes de Navidad. Y en cada mundo puedes cambiar uno de tus acompañantes. Por ejemplo puedes cambiar a Goofy o a Donald por Jack Skeleton. A Tarzan mismo. Y bueno, vas derrotando sin corazón y vas avanzando en la historia. Que eso no quiero decir. Ahora llega la parte triste de todo esto. Que es que años después ya del 1 y del 2, aún seguimos esperando el 3. El 1 y el 2 eran para PS2 y todo el mundo esperaba que para PS3 estuvieran listos. ¿Qué pasó? Pues... Tiene mucho que ver con el Final Fantasy XV por lo visto. Que en esa época era el Versus XIII. La larga producción del Versus XIII, que en el que Xionumura estaba participando. Hizo que Square Enix dejara a un lado en PS3. Y hasta ahora... Bueno, vimos un trailer hace poco y espero con toda mi alma que en el E3 anuncien al menos un año de salida. Pero por lo visto ahora sí que ya está al caer. Y bueno, ya os aseguro que cuando salga me voy a comprar la edición más bestia que tenga. Y ahí lo vais a tener en este canal. Porque este juego es muy especial. En el 1 te enfrentas a los sin corazón. En el 2 a los sincorpóreos. Eso ya en otro vídeo que voy a hacer os voy a hablar de ellos. Y bueno, hasta aquí mi pequeña historia con este juego. Espero que no haberos aburrido mucho. Pero para mí es algo muy especial y quería compartirlo con vosotros. Y pues nada, hasta el próximo vídeo.